A veces, no solamente tenemos que aprender a callar las bocas de los demás, sino también las propias, esas que salen de nuestra interioridad y de nuestros pensamientos. Porque aunque resulte bastante irónico, llega un momento en donde nos criticamos, nos ofendemos e incluso nos comparamos con otros individuos. Y todas estas negatividades innecesarias colocan en riesgo nuestras aspiraciones. Por ende, hoy quiero exhortarte a que coloques en mood esas voces porque si no te llevarán rumbo al fracaso.